¡Suscríbete al canal! Cortamos ser un líder para nuestros pares. Ahora quiero que te disculpes con este nerd. Nos ilumina. ¿Quién quiere? Una margarita virgen, apenas alcohólica. Pero ellos son... Los reprobados. ¿Cómo están las invitaciones para la biblioteca? Estreno capítulo doble, domingo 3 de abril en CBS. En CBS, las noches del sábado tienen otro sabor. No te pierdas. Sábado de Popcorn. Todos los sábados a la noche. En CBS, The Funnel. En CBS, la suerte está de tu lado. De lunes a viernes, para los adictos a la risa, llega TVS Fan Club. Sábado a la noche, grandes películas para toda la familia en el sábado de Popcorn. Y el domingo, los personajes más increíbles están en Ayúdala. TVS, Very Funny. Las cosas se calentaron allí. Debe hasta que me lo dices. Hiciste lo mismo que yo. TVS, Very Funny. ¡Ja, ja, ja!